El estado de situación de las obras, de la lotería de las obras, tenemos 180 que ya están licitadas. Las 24 obras que aún no lo están, se podrá abordar también con la participación, si es estimable, pertinente del Ministerio de Defensa Nacional, de las Intendencias, para acelerar porque, ustedes lo saben, la mejora económica de Uruguay es que las empresas, a veces cuando la obra de reparación sea muy menor, no es tentadora desde el punto de vista del mercado. Pero además algo de singular importancia, la Corporación Nacional para el Desarrollo ha contratado técnicos prevencionistas en las obras que continúan luego del primero de marzo, de manera tal de realizar una adecuada gestión de las obras en el periodo de clases. Y nos parece interesante que esta vez existan obras planificadas y no que se hagan por el deterioro imprevisto de un aula. Gracias por ver el video.